Antonio Díaz, el mago pop, es considerado por diversos medios internacionales el ilusionista joven con mayor proyección en el mundo. Su programa de televisión se ha emitido en más de 150 países. Ha dejado sin palabras a una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, Stephen Hawking. Su espectáculo, La gran ilusión, ha batido todos los récords y le ha convertido en el ilusionista más taquillero de Europa. Ahora vuelve a Madrid para desafiar a lo imposible con su nuevo espectáculo. Nada es imposible. Prepárate para lo nunca visto.